Cambiamos de tema, hablamos de lo que es la canasta básica escolar. Estaba chequeando recién un incremento del 206% en Córdoba. Estaba con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio, José Viale, a quien tengo gusto de saludar. Bienvenido, buenas noches. Cristian Máñez, que al chero le habla. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, ¿cómo le va? Muchos saludos a mi amigo el intendente de Villa María y todos los que le den un poquito de corazón en el campo. Bueno, aguantamos cualquier inconveniente que traiga la lluvia siempre que venga la lluvia. Así que, bueno, bienvenida sea. Bueno, gracias por recibirnos, José. ¿Cuál es la situación en la canasta básica escolar? Ya sabíamos que se venía por las nubes. ¿Cuál es el relevamiento que han realizado ustedes? Bueno, el incremento ha sido de un 206%. Es un incremento fuerte, menor que la inflación, pero ha sido un incremento fuerte, evidentemente. Este incremento se ha dado en lo que es la canasta básica, ¿no es cierto? La canasta básica, que sea cuyo precio, hemos recolectado precios por ahí y hemos determinado que está alrededor de los 53.450 pesos. Una canasta básica que lleva 20 productos. 20 productos que no incluyen la mochila con ruedas, el cuaderno con tapa dura, mapas, líquido corrector, lápices de colores. Que pertenece a otra canasta, que es más completa y tiene 25 productos y está en 75.500 pesos. En este caso, el aumento ha sido del 185% interáctual. Hay una cosita para terminar, quiero aclarar, evidentemente, en este tiempo, bueno, los precios de los útiles de colores están en el tope de sus posibilidades, porque es el momento en que se venden los útiles. Pero, bueno, el comerciante, el librero de su barrio, es el último eslabón de la cadena. Hay que saberlo, hay que ponerlo de manifiesto, porque muchas personas piensan que es el formador de precios y en realidad estos precios y estos incrementos responden a una situación que generalmente es ajena al comerciante. Ahora, más allá de esta variación interanual, José, ¿cuál es en esta última parte del año 2023 y al comienzo de este 2024? Seguramente se ha producido un gran incremento que incidió en esa proporción final, en ese guarismo final que usted comenta. Sí, todo el año 2023 se fueron produciendo aumentos, el año 2023 y el 2022 también, ¿no es cierto? Durante el año 2023 se produjeron muchos aumentos y en diciembre se produjeron más aumentos. Nosotros estamos viviendo una situación muy complicada, todo el comercio en general, ahora estamos hablando de los libreros porque es el tiempo de los libreros, pero vivimos en una confusión económica tan grande que hemos perdido los precios de referencia. Entonces, en diciembre se han producido muchos precios y evidentemente como no hay precio de referencia, esto es la persona que vende, en realidad pone el precio previendo cómo va a ser para reponer el producto y no a la inversa, como debiera ser, ¿no es cierto? Es decir, la inversa es cargarle al precio de compra los aumentos que hagan falta para poder solventar los gastos necesarios para vender y agregarle también un porcentaje de ganas. Y ahí sacar el precio. Sin precio de referencia se hace al revés. Esto puede generar algunas distorsiones, no digo que no, no son voluntarias y por eso es que hay precios que son discordantes a veces. Febrero marca un incremento ya de por sí en los útiles escolares en general en relación con la inminente llegada e inicio de las clases, pero nos comentaban algunos comerciantes aquí, en algunas notas que hemos hecho semanas atrás, que hay como una tendencia a comprar varias semanas antes, incluso un par de meses antes, los útiles escolares a finales de año, o incluso que son motivos de regalos en la época de los festejos de reyes, por ejemplo. ¿Es una tendencia esto? ¿Lo notan ustedes? Sí, yo no lo pondría como una tendencia, pero sí, hay una costumbre que se ha ido imponiendo, porque estos son, esta es percadería que no se puede comprar después, ¿no es cierto? Es decir, no podríamos decir, vamos a esperar la oferta, porque ya después de tarde el chico tiene que entrar al colegio con sus útiles en la mochila. Sí, se han ido comprando un poco antes, pero de cualquier manera las librerías están previendo un incremento grande de sus ventas para esta época. José, le agradecemos este contacto con Canal 20 Noticias. No, muchas gracias y suerte con el agua, gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a la primera...